Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palark. Y ahora, imagina un lugar remoto en África, al norte de Tanzania, donde el paisaje no solo es testigo de la evolución de los primeros humanos, sino que guarda, como en una cápsula del tiempo, secretos sobre quiénes somos y de dónde venimos. Este lugar es la Garganta de Old Dubai, un cañón de 48 kilómetros de largo, conocido como la cuna de la humanidad, y no es para menos, ya que este desfiladero ha sido escenario de algunos de los hallazgos más importantes en el estudio de la evolución humana. Aquí, las capas de tierra, cenizas volcánicas y fósiles conservados durante millones de años, nos hablan sobre cómo vivían, cazaban y evolucionaban los primeros homínidos. Y es que, a diferencia de otros yacimientos prehistóricos, Old Dubai nos ofrece una visión única de la prehistoria en varias capas, como si fuese una enciclopedia de piedra y hueso que a lo largo del tiempo ha recogido cada paso de nuestros antepasados. Pero, ¿qué tiene de especial este rincón del planeta? ¿Por qué es aquí donde los científicos creen que comenzó la historia de la humanidad? Pues hoy vamos a descubrir qué secretos oculta esta garganta y cómo sus descubrimientos están transformando nuestra comprensión del pasado humano. Old Dubai es un viaje al origen mismo de nuestra especie, así que abróchate el cinturón para esta expedición al corazón de nuestro pasado. ¡Vamos allá! Para entender mejor el valor de Old Dubai, primero necesitamos hablar de su contexto geológico. La garganta de Old Dubai se encuentra en el Gran Valle del Rif, una enorme fractura tectónica que cruza el este de África y que es una de las regiones geológicas más activas del planeta. Este valle, formado por la separación de las placas tectónicas, ha dejado al descubierto sedimentos de más de 2 millones de años, algo casi único en el mundo. Y por esta razón, esta falla es uno de los lugares más ricos en fósiles y yacimientos arqueológicos, algo que nos permite estudiar en detalle la evolución de la fauna, de la flora y, claro, por supuesto, de los primeros homínidos. El proceso de formación de Old Dubai es fascinante, ya que hace millones de años esta región estaba cubierta por un gran lago. Y con el tiempo, las erupciones de los volcanes cercanos cubrieron el suelo con sucesivas capas de cenizas y sedimentos, creando condiciones de preservación perfectas. Estas cenizas volcánicas ayudaron a conservar los restos fósiles y, además, al intercalarse con sedimentos, formaron un registro cronológico que los científicos pueden leer como las páginas de un libro. Y gracias a los sedimentos volcánicos y a las técnicas de datación radiométrica, podemos fechar con precisión los hallazgos en diferentes niveles, lo que nos permite conocer la evolución humana en esta zona de forma detallada y estructurada. Pero además, este paisaje geológico tiene otro aspecto sorprendente, porque cada estrato de Old Dubai representa una fase de cambio tanto en la fauna y flora como en las condiciones de vida de los primeros humanos. Esta secuencia ininterrumpida de capas es una ventana al pasado. Un pasado que nos muestra el impacto de la actividad volcánica y de los cambios climáticos en la vida de los homínidos, ya que en las paredes de Old Dubai se han encontrado hasta siete niveles principales, y cada uno de ellos con fósiles y herramientas que nos revelan detalles sobre las distintas especies que convivieron y evolucionaron en este lugar. Por cierto, Old Dubai no sería lo que es hoy sin la contribución de dos figuras legendarias en la arqueología. El matrimonio compuesto por Louis y Merrill y Kaye, este equipo de investigadores británicos dedicó gran parte de su vida a explorar esta zona de Tanzania, realizando descubrimientos que revolucionaron nuestra comprensión de la evolución humana. Por ejemplo, en 1959, Merrill encontró el cráneo de un homínido, Paranthropus boisei, también conocido como el cascanueces, debido a su mandíbula potente y adaptada para triturar vegetación dura. Y este descubrimiento confirmó en ese momento que los primeros homínidos ya habitaban Old Dubai hace cerca de 1,75 millones de años. Por otro lado, Louis Liquey, aparte de enfocarse en los fósiles, también desarrolló el concepto de cultura oldubayense, para describir las herramientas de piedras simples halladas en el sitio. Este término oldubayense define las primeras industrias líticas conocidas creadas por homínidos como el Homo habilis, y se caracteriza por útiles simples de piedra, utilizadas probablemente para cortar carne y procesar alimentos. Y con estos instrumentos, los homínidos pudieron aprovechar mejor los animales muertos, lo cual fue crucial en su dieta y en el desarrollo de sus habilidades de caza. Estas herramientas, hechas de basalto o cuarzo, representan uno de los primeros avances tecnológicos de la humanidad, y muestran que los primeros homínidos ya tenían cierta habilidad manual y capacidad de planificación. Esta cultura oldubayense apareció hace aproximadamente 2,6 millones de años, y perduró hasta hace alrededor de 1,7 millones de años, cuando se desarrolló la cultura achelense, la cual trajo consigo objetos mucho más sofisticados como los bifaces. Los bifaces eran grandes piedras en forma de lágrima, con bordes afilados que servían para múltiples tareas desde cortar hasta raspar. Y lo más sorprendente de esto es que esta tecnología, la achelense, se mantuvo durante más de un millón de años, sí, sí, un millón de años, hasta hace solo unos 200.000 años. Y es la primera muestra de una cultura lítica con una amplia difusión geográfica. Y es muy probable que fuera el Homo erectus, el que habitaba en Oldubay y en otras zonas de África, que hubiese desarrollado esta tecnología. Y su eficacia hizo que perdurara sin cambios significativos durante un millón de años. O sea, es alucinante. Y es que la estabilidad de esta tecnología durante tanto tiempo plantea una pregunta interesante. ¿Por qué no hubo cambios o innovaciones en estas herramientas? Pues los científicos creen que esta tecnología era tan funcional y eficiente que los homínidos no vieron necesidad de mejorarla. Además, la posibilidad de que esta tecnología estuviese asociada a una estructura social y un modo de vida nómada pudo haber influido en su conservación, ya que los homínidos necesitaban útiles versátiles para adaptarse a diferentes entornos. Pero si hay algo que destaca en la carrera de los Liquei, es el descubrimiento de las huellas de la Etoli en 1976. Y fue en otro yacimiento situado a unos 45 kilómetros al sur de la Garganta del Dubai. Un hallazgo increíble que muestra a dos homínidos caminando erguidos hace unos 3,6 millones de años. Estas huellas, preservadas en una capa de ceniza volcánica, son la primera evidencia de que nuestros antepasados ya caminaban en dos patas mucho antes de lo que se pensaba. Y estas huellas probablemente corresponden a Australopithecus afarensis, una especie de homínido mucho más antigua que Paranthropus boisei. Y claro, este tipo de halgos no solo alimentó el interés por el Dubai, sino que también posicionó al lugar como un sitio clave en la historia de la evolución. La dedicación de los Liquei y sus descubrimientos allanaron el camino para futuras investigaciones. Y su legado continúa inspirando a los arqueólogos que trabajan en Old Dubai. Pero esta zona también es una ventana al entorno que rodeaba a los primeros humanos. Porque gracias a las investigaciones actuales, sabemos que esta región, hoy árida, era mucho más fértil y diversa hace millones de años. Según Alfonso Benito del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, el paisaje de Old Dubai en esa época se puede describir como un altiplano rodeado de volcanes con áreas de pastizales y zonas de vegetación densa que eran ideales para grandes herbívoros y otros animales que los homínidos cazaban. Además, como os he comentado, los volcanes cercanos crearon un paisaje espectacular, pero a su vez jugaron un papel crucial en la preservación de los fósiles. La interacción de los sedimentos volcánicos con los restos óseos permitió que se conservaran durante millones de años, lo que convierte a Old Dubai en un yacimiento excepcionalmente bien preservado. Y los investigadores pueden usar estos depósitos de ceniza para datar los fósiles con gran precisión, proporcionando una cronología detallada de la evolución humana en esta zona. Y gracias a técnicas avanzadas de reconstrucción del paisaje, los científicos han podido mapear cómo vivían y se movían los primeros humanos en Old Dubai. Esta reconstrucción muestra que nuestros antepasados elegían cuidadosamente las zonas donde realizaban actividades específicas, como eran la caza o el procesamiento de alimentos. Y por ello, es posible, como he dicho, que los grupos de homínidos ya comenzaran a dividir sus tareas, lo que indica una organización social incipiente y una cierta capacidad de planificación. Y hoy en día, la investigación en Old Dubai continúa, como no, y los descubrimientos recientes están revolucionando nuestra comprensión de los primeros homínidos. Por ejemplo, desde 2006, un equipo hispano tan sano ha trabajado en el sitio dirigido por Manuel Domínguez Rodrigo y Enrique Baquedano, quienes han logrado avances significativos en el estudio de los hábitos y el comportamiento de nuestros antepasados. Y uno de sus hallazgos más sorprendentes ha sido el descubrimiento de un cráneo de Homo erectus, que muestra que esta especie convivía en la misma época y espacio con el Homo habilis y el Paranthropus boisei, lo que sugiere una compleja dinámica de interacción y competencia por los recursos disponibles. Además, el descubrimiento de un caso de hiperostosis porótica en los huesos de un niño, que es una enfermedad que indica un consumo regular de carne, sugiere que hace 1,5 millones de años ya existía una dependencia de proteínas animales en la dieta de los homínidos. Y este dato es fundamental para entender el desarrollo del cerebro y el comportamiento social en estos grupos, ya que una dieta rica en proteínas pudo haber facilitado el desarrollo de capacidades cognitivas más avanzadas. Y otro de los aspectos más innovadores del proyecto en Old Dubai es el uso de inteligencia artificial y tecnología avanzada, y todo ello para analizar los patrones de organización espacial en los yacimientos. Una tecnología que ha permitido identificar mejor zonas específicas para diferentes actividades como las que he mencionado de procesamiento de alimento, pero también lugares de almacenamiento de herramientas. Y este nivel de organización espacial, detectado por primera vez en Old Dubai, sugiere que los homínidos no solo vivían en grupos, sino que también tenían una estructura social más compleja de lo que se creía. Por cierto, tenéis más información en este vídeo que os dejaré donde hablo en detalle de este proyecto, un trabajo que está parcialmente financiado por la Fundación Pallari, algo que nos hace sentirnos muy orgullosos. Y como ves, la garganta de Old Dubai es mucho más que un simple yacimiento de fósiles, es un portal al pasado, un sitio que contiene las primeras pruebas de la vida humana, y que a día de hoy sigue revelando secretos sobre el origen de nuestra especie. Aquí surgieron los primeros útiles, las primeras formas de organización social e incluso los primeros indicios de comportamiento cultural. Old Dubai es un testimonio silencioso que, capa a capa, nos cuenta una historia de millones de años, la historia de nuestros primeros pasos como humanidad. Y a medida que los arqueólogos excavan más y más profundo, surgen nuevas preguntas sobre nuestros antepasados. ¿Qué más secretos guarda este cañón? ¿Cuántas especies más convivieron en esta zona? La garganta de Old Dubai nos ayuda a entender el pasado y también nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de la humanidad. Después de todo, conocer nuestros orígenes nos ayuda a comprender mejor quiénes somos hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a la cuna de la humanidad. Y si te ha gustado esta exploración, te invitamos a seguir a la Fundación Pallari en redes sociales y a visitar nuestra web fundacionparar.com, porque así estarás al día de los últimos descubrimientos en arqueología y paleontología. Aparte, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, suscríbete y comparte este vídeo para que más personas se unan a este emocionante viaje a través de la historia de la humanidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!